Yo, debo Calderón, un man, un bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorados Con mi capo atribado, ustedes no me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mi canal Y el ladrón y yo somos socios de la avenida El bandolero como el mister con los tiqueros Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, fuera cayó dos homas Nos daba conspiración, la llave botada